Hola mi nombre es ELEVAL y estamos en el futuro del oro si es de agosto del 2012 bueno el precio entra al mercado europeo en el 16.15.5 como máximo tiene el 16.16.7 y como mínimo 16.06.6 el mercado a punta bajista aunque ahorita estaba en un rango muy fuerte ya llevamos desde las 4.45 por ahí que entró en este canal y no se ve al parecer pudiera ir largos aquí tenemos esta muy buena bajada del 16.12 hasta el mínimo de ahorita 16.6 en un minuto en el mercado europeo, casi en la apertura del mercado europeo veremos a ver que sucede hoy es viernes el volumen pues no es bajo, bueno estas últimas velas después de la apertura de Nueva York ha aumentado el volumen pero poco movimiento de las velas vamos a ver vamos a ver como se desarrolla el día y si nos da alguna oportunidad podríamos tener una entrada aquí en la plata aquí en la plata le tocó el mínimo tuvo un rechazo ahora vuelve ahora vuelve a la carga vamos a ver si si nos da esta entrada ese de aquí se está moviendo quiere ir a ver si la plata y me va a bajar por al revés la plata santo jesucristo listo ahí me saca ahhh se me fueron las ideas por un momento bueno deja voy a a pulmiar el grafico el marcador a ver como nos fue que buena picada el vio pero pues no nos agarró bueno nos dio 5 tics en la plata es algo nada más esperemos a ver si hay alguna otra entrada en unos minutos más no bueno tenía mi entrada en el 27 740 aquí y mi salida en el 10 y hasta donde me recorrió la entrada de la fuerza con la que entró híjole lo que no está se quedó cerrado híjole parece que el precio ahí quiere ir a romper el máximo del día a ver si nos toma la entrada bueno parece que iba a dar el siguiente empujón ahí rompió ahí está hoy si me la dio ahora vamos a esperar a ver que dice esto vamos 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 oh bien bueno ok salimos de esta vamos a ver cuantos tics nos dio bueno un promedio me dio 10 tics nos tomó un poquito más arriba teníamos la entrada en el 69 tomó la entrada en el 71 dos tics todavía por encima me sacó algunos en 79 y otros en 81 bueno pues estuvo bastante bueno el día nos vamos más o menos con 15 tics y tengo que salir corriendo hoy tengo algunas ocupaciones en la ciudad entonces bueno me despido y les deseo un muy buen fin de semana a los que se quedan haciendo trading pues bueno que les salga todo muy bien quedan en noche ok nos vemos la próxima semana que descansen mi nombre es Erval y y y y y y